Y no sé si me quiero encontrar, pues tal vez no me vaya a gustar, yeah, yeah. Y no sé si me quiero encontrar, ah, 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 pues tal vez no me vaya a gustar, yeah. Alguna vez no te han dicho, te quiero contar un secreto, pero no quiero que se lo cuentes a nadie. Pues esto es algo así, solo que yo solo te tengo a ti. Quiero contártelo todo desde el principio, lo intento de veras, salgo afuera, pero ya no encajo en ningún sitio. Si me levanto es porque tú sigues oyéndome, tú sigues cargándome esta batería de litio. Yo, muriendo poco a poco, dijo el doctor, el ángel del hombro derecho se suicidó. ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Que se cansó de ser bueno. ¿Y quién no? Se cansaría de vivir en el fuego. Hace tiempo que no escupo lo que siento. Calla y dime cómo, si el problema es que no siento nada. La paso despierto porque no hay paz en mi cama, ni fuera, ni dentro, ni en ningún sitio. Estoy mirando si hay aviones que me saquen de aquí. Solo pido vacaciones muy lejos de mí. Ahora persigo otro sueño y es oírme latir. Cómo solía vivir, cómo solía vivir, yeah. Y no sé si me quiero encontrar, pues tal vez no me vaya a gustar, yeah. Y no sé si me quiero encontrar, pues tal vez no me vaya a gustar, yeah. Y no sé si me quiero encontrar, pues tal vez no me vaya a gustar, yeah. He dejado de buscar lo que no tengo, de lo más profundo de mi pensamiento vengo. Dame la verdad antes de darme la razón, ya no escucho lo que dicen desde mi caparazón. Van de amigos cuando no lo son, y yo no soy amigo ni de mi imaginación. Ya no me desen que pensar que para eso ya están todos, yo prefiero despertarme solo. Ya no doy, ya no doy, ya no doy, ya no, me he cansado solo de pensar en ti. Ya no doy, ya no doy, ya no, me he cansado solo de pensar en ti. Estoy mirando si hay aviones que me saquen de aquí. Solo pido vacaciones muy lejos de mí. Ahora persigo otro sueño y es oírme latir. Cómo solía vivir, cómo solía vivir, yeah. Y no sé si me quiero encontrar, pues tal vez no me vaya a gustar, yeah. Y no sé si me quiero encontrar, pues tal vez no me vaya a gustar, yeah. Y no sé si me quiero encontrar, pues tal vez no me vaya a gustar, yeah.